Soñar lo imposible, soñar, vencer al invicto rival Sufrí el dolor insufrible, morir por un noble ideal Saber enmendar el error Amar con pureza y bondad Vivir con los brazos abiertos Creer en un mundo mejor Ese es mi afán y lo he de lograr No importa el esfuerzo, no importa el lugar Saldré a combatir y mi lema será Defender la virtud aunque deba el infierno a mi ser Porque sé que si logro ser fiel A dar un noble ideal Dormirá mi alma en paz al llegar El instante final Soñar y soñar lo imposible Soñar ¡Bravo! ¡Bravo! Cada vez, cada vez más orgullosa Cada vez más orgullosa de ti Marixa Rodríguez Cada vez más orgullosa de ti Giovanni Néstor De todos los músicos De Pablito Bermúdez De, por favor De Marco Oliveros Y por supuesto de Don Víctor Víctor Merino ¡Un aplauso fuerte para ellos! ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Esta es una canción del hombre de la mancha Yo la vi, ese hombre de la mancha Me acuerdo a Ricardo Toso Que hacía de Sancho Panza Sancho Panza Y tú hacías de El Quijote, ¿verdad? Y Mariela Trejos hacía de... De Aldonza De Aldonza, ¿verdad? Bueno, eso fue también un éxito Pero bárbaro, bárbaro, ¿verdad? Sobre todo porque fue una ruptura Fue una obra de alguna manera musical, pero dramática No era una obra cómica No era ya la cosita simpática y agradable Como glamour Que hacíamos con Regina Sino que era una obra que tenía un contenido Por supuesto Y fue un éxito muy grande Hubo un cambio, efectivamente Y tú piensas que de repente la gente no recuerda Porque, bueno, esas obras se han hecho hace muchos años Y crees que la gente en la calle quizás No recuerda muchas cosas de ti Yo creo que toda la gente te tiene O mucha gente del Perú Te tiene presente siempre Vamos a verlo aquí Adelante Hola, Osvaldo Catone Muchos saludos Éxitos Nos encanta todo lo que haces aquí en el Perú Especialmente me acuerdo De la obra musical de Annie Que me fascinó Saludos Hola Me da mucho gusto que reconozcan la labor Que ha venido siempre desempeñando Osvaldo Catone Siempre lo he visto Me parece una persona excepcional He visto muchas obras Bueno, me demoraría un momento Un montón de numerar sus obras Pero la que más me impactó Fue los árboles mueren de pie Muy bonita Bueno, en todas las obras que él ha intervenido Es muy lindo Muchas felicidades, Osvaldo Siempre te tengo presente Y eres muy querido en mi familia Y en mi persona Un beso Hola, Osvaldo Catone Muy gustoso de poderte saludar Ya que me brindan esta oportunidad Te deseo muchos éxitos en tu carrera Y te digo que me gustó mucho La obra El Hombre de la Mancha Y va a haber muchas obras tuyas Osvaldo, eres lindo Te quiero mucho Felicidades Realmente Osvaldo Catone Es una de las personas Que más trabajo ha hecho En el tema de teatro Acá en el Perú Es una persona pues Que tiene pues una gran labor Es prácticamente Que incluso en el tiempo Que el teatro No tenía mucha fuerza A pesar de todo eso Le ha puesto mucho empeño Prácticamente toda su vida Al Perú Y nosotros le damos Muchísimas gracias por eso ¿No? La primera obra que fui a ver Con mi mamá Bueno, que me llevó a ver mi mamá Que era chiquitita Fue Coqueluche Con Regina Alcover Me pareció linda Me acuerdo todavía Este, ay no Para mí fue lo máximo realmente Y no hemos visto otras obras Bueno, una de las cosas Que me influenció a mí Mucho lo que es este Decoración Es por la El amor que le puso Él a la escenografía Siempre lo mejor de lo mejor El vestuario Tan detallista De verdad que Gracias Catone Por todo lo mejor Bueno, el diluvio que viene Aleluya Bueno, también Coqueluche El de la mancha Gigi Ani Ani, Ani También la fui a ver Preciosa Bueno, tantas horas Y ahora las últimas Pues que también ha hecho ¿No? Y musicales Y musicales ¿No? Sí, sí, sí No, Osvaldo Catone Un grande Grande, grande Osvaldo ¿Ves? Mira, ya han ido generaciones Generaciones La mamá, la hija Eran todos parientes míos No, no Mentira, mentira Es gente que ha pasado Pues son generaciones O sea, el trabajo Que se va haciendo Uno lo va notando Cuando pasan los años A veces entran al camerino Mamás con hijos Sí Y abuelos Que me vieron hace Una obra Porque ya son Claro Cuarenta años Haciendo teatro Por supuesto Y veinte en la Argentina Y cinco en Italia Es toda una vida Yo empecé a los ocho años Bailando y cantando Como con Yola Polastri No con Yola Que es menor que yo No, pero este No, más o menos No, no Yola es un poquito menor No con Yola Pero sí en grupos Así como los de Yola De cantar Bueno, pero así como ellas Han recordado Todas sus obras O gran parte de tus obras Bueno, yo también recuerdo Pues una obra especial A mí me llamaron Por tu encargo Por un encargo tuyo Y me dijeron Vamos a hacer Tres mujeres para el show Ah, sí ¿Verdad? Y tú te lanzaste A hacer tres mujeres para el show Era un espectáculo Que se hacía en Buenos Aires Con muchas artistas De gran nivel Como Susana Rinaldi Como Mercedes Sosa Sí, sí, sí En fin, como Juliana Dávalos Chabuca Granda En fin Bueno, aquí Tú quisiste hacerlo aquí Y fue un golazo Que bien lo fue, ¿no? Bueno, estaba Estaba Regina Alcobes Te cortaste el pelo Sí, yo tenía el pelo aquí Largo Tipo Paje ¿Verdad? Estaba Regina Alcobes Cecilia Bracamonte Ya lo dije Y yo Y eso fue en el año 91 Que 20 años no es nada Nada Que febril la mirada Errante en la sombra ¿Cómo me da cobre? Pero han pasado 20 años ¿Qué vamos a hacer? Por favor, adelante con el video A ver ¡No! 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 ¡No!